Bueno, pues con ilusión y cansado, porque son bastantes programas y bastante trabajo, pero bueno, siempre al final, cuando haces algo que te gusta y que te ilusiona, pues al final todo compensa y no te cuesta tanto trabajo. Bien, está bien que me identifiquen, pero bueno, también al final, a medida que va saliendo más, la gente te va identificando más y ya está, me parece que es lo normal. Bueno, son dos programas distintos, es verdad que son programas que están enormemente cuidados, se piensa cada segundo del programa y bueno, eso al final tiene sus frutos. Bueno, es un programa que ya tiene una trayectoria, imagínate, 18 años, pero ya el desafío, estamos en la cuarta temporada y se está abriendo un camino muy importante dentro de los concursos y de los shows televisivos. Bueno, la verdad es que es una cosa que te tienes que acostumbrar, yo creo que si trabajas en televisión y te expones, pues también tienes que ser consciente de que a la gente le puedes gustar o no gustar, te pueden criticar o no criticar, yo creo que forma parte de, o sea, quejarse creo que es un poco absurdo, a mí me parece que cuando te expones estás evidentemente expuesto, por lo tanto, te pueden criticar y ya está. Estar en el punto de mira, al final, creo que tampoco hay que darse tanta importancia, la gente está en sus cosas y bueno, se nos señala, bueno, pero yo creo que casi siempre es para bien. Bueno, a mí me parece que esto yo creo que es algo para reflexionar, a mí me parece que lo mínimo que se le puede exigir a un artista de cualquier ámbito es ser libre y si no eres libre yo creo que eres menos artista. Y a mí me parece que Sofía efectivamente es un ejemplo, sin ninguna duda, de alguien que dice cosas, bromea, hace show y entiende lo que es la televisión sin estar pendiente de si mañana en las redes sociales la van a criticar o no. Y a mí me parece que eso es un ejemplo y debería ser un referente para muchísimos. No, 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 o sea, respecto a la segunda parte de lo que me dices, no, pero yo respeto evidentemente a todo el mundo, ahí estaba argumentando que cuando alguien, insisto, se considera artista o pretende pertenecer al mundo de la cultura, en la cultura siempre tiene que tener un componente de valentía y si eso no sucede, bueno, pues a lo mejor haces otra cosa, pero desde luego me parece que la palabra artista te viene un poco grande. Y luego respecto a decir las opiniones, pues bueno, es que al final si estamos para aquí, aquí es porque tenemos cierta responsabilidad con el público y el público quiere escuchar sinceridad y luego ya a partir de ahí, una vez que ya tú expones tus opiniones, la gente puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, te puede criticar con total libertad a ti también y a mí esto me parece que forma parte del juego y hay que asumirlo así. Yo lo que no puedo hacer es criticar comportamientos o cosas que yo veo y luego enfadarme porque me critiquen a mí. Me parece que tiene que ser así, ¿no? No, yo, o sea, yo creo, por encima que lo tengo señalado, yo creo que es un programa y unas actividades que en cierto modo incomodan. Incomodan porque, hombre, pues va dirigido a un público masivo, es el líder de opinión y bueno, pues las críticas yo creo que pueden escocer un poco más en cualquier otro medio que tiene menos difusión. Fundamentalmente es por eso. Tampoco creo que tengan una gran manía personal a nadie, pero sí que es verdad que las tertulias me parece indiscutible que hacen daño e intentan, pues, en cierto modo que te aflijas un poco a la hora de dar tus opiniones. Te diría una cosa, bueno, yo creo, no voy a hablar por mis compañeros, evidentemente, sí por mí. A mí me va la marcha, en el sentido de decir, es complicado si alguien pretende que yo me calle, lo tiene mal. Yo creo que no, o sea, yo creo que cada uno de los miembros del hormiguero tenemos nuestra ideología, pero luego yo creo, intentamos, por lo menos yo hablo por mí, yo es que hablar en plural siempre me cuesta trabajo, ver la realidad con cierta objetividad, ¿no? Entonces hay cosas que, bueno, con las que no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo personalmente y las expongo con, yo creo que con cierta naturalidad y al parecer pues llega la gente, ¿no? Pero bueno, pues ya está. Yo desde luego no creo que haya una ideología en el hormiguero, por supuesto. Otra cosa es que mucha gente pretenda situarnos en una ideología, pero bueno, eso me parece que forma parte de la ficción.